Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Aquí Necro, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy vamos a hablar un poquito de Pokémon Va a ser una especie de vlog, por así decir Un video que os debía Os prometí que si hayan mucho apoyo en la serie de Pokémon GO Pues haría un video hablando de mi paso por el competitivo Y en este video de lo que vamos a hablar Es exactamente de eso, un poco mi batallita No como me inicié en lo de Pokémon, como fue todo Yo creo que va a ser un video bastante chulo, la verdad Y vamos a hablar pues Del torneo nacional, el europeo Y el mundial, para finalizar, no? Os enseñaré mi equipo Pokémon, bueno os enseñaré No tengo aquí Físicamente el equipo, no? Pero pondremos Imágenes, os pondré imágenes también del mundial Cositas que he ido recopilando y demás, no? Bueno, como empezó todo esto Me voy a poner un poquito cómodo, con vuestro permiso Pongo de fondo un poquito de música Que estará baja y tal Como empecé en esto de Pokémon, gente? Pues fue de la siguiente manera El juego salió en el 1996 El rojo y el azul Pero yo no empecé a jugarlo hasta el 2000 Con la salida de Pokémon Stadium Un amigo mío jugaba Pokémon Y mi hermana Una de las hermanas que tengo, mi hermana pequeña Pues quería el Pokémon para su cumpleaños Entonces yo le regalé La Nintendo 64 ya la teníamos Y la consola, la Game Boy también Le regalé, yo que sé, el azul creo que fue Y el Pokémon Stadium, vale? Ahí fue la cosa Y un día mi amigo Que jugaba a los Pokémon El tío viciaba a muerte Me dijo que había un torneo En Madrid En el parque de atracciones Que iba a ser el torneo de España Que si nos apuntábamos, no? Yo no había jugado Pokémon en mi vida No tenía ni puta idea de nada Y el tío me enseñó el juego, no? Y me pareció gracioso, no? Sobre todo el Pokémon Stadium Me pareció bastante espectacular Por aquella época, estaba muy chulo El que tú, los Pokémon Los capturases y los entrenases A la Game Boy Y luego a la hora de luchar Pues los pasases a la Nintendo 64, no? Algo realmente que estuvo muy bien Entonces el tío me fue enseñando Poco a poco como funcionaba el juego y tal Y le cogí el gusto Me empecé a crear mi equipo Pokémon Fui viendo un poquito como funcionaba El tema de capturar, evolucionar, etcétera, no? Sin más, así empecé en el juego Nos apuntamos al torneo, por supuesto Nos apuntamos En plan de risas, no? He de decir que mi hermana la pobre Ya empezó a tocar el Pokémon un poco Empezó a tocar poquito el Pokémon Porque me lo agencié bastante, no? Fuimos allí Me apunté al torneo En plan, nos escribimos, no? Y era una zona Una sala muy grande Donde estaba todo lleno de videoconsolas Para poder jugar con la gente, no? Antes del torneo Y nosotros empezamos a jugar A entrenar con la gente y tal, no? Yo todavía no tenía un equipo realmente fuerte Pero me empecé a poner las pilas Pero a muerte Entonces lo que hicimos Íbamos muy a menudo Por lo menos a la semana Dos o tres veces, no? Estaba bastante lejos Pero íbamos en metro y tal Entrenábamos entre nosotros Y lo que hice fue Me fui apuntando las victorias Que iba consiguiendo Yo era un chavalín Por aquella época Me fui apuntando las Las victorias que iba consiguiendo A lo largo de De todos esos días Y antes del 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 torneo oficial Por así decir Conseguí 18-0 Me hice Me hice un 18-0 No perdí ninguna partida Yo la verdad es que estaba bastante motivado Me veía No con No sabía lo que me iba a encontrar Porque yo iba jugando Con todo el mundo Pero sí que es cierto Que lo fuimos apuntando Los dos, no? Teníamos un equipo similar Tanto mi amigo como yo Y la verdad es que La anécdota Coño Fue muy buena, no? Llegamos al torneo nacional Con el equipo Por aquel entonces Mewtwo No estaba prohibido, vale? Luego lo prohibieron En el torneo De Europa Y también en el torneo De Del mundo En el mundial, no? Yo jugaba Había tres copas Estaba la copa Si mal no recuerdo De nivel 25 Nivel 50 Y luego la de La de nivel 100 Yo jugaba la de nivel 100, no? Me parecía la mejor No es que lo fuese Pero a mí la que más me gustaba, no? Y decidí pues optar por ella Porque había muchos Pokémon Que las otras no estaban Tenían menos ataques y demás Referente a eso Al tema de los equipos ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo entrenábamos los Pokémon, no? Bueno, pues como ya sabéis Los Pokémon tienen diferentes stats Y los podías pillar perfectos, vale? Supongamos, yo que sé Ataque, velocidad, defensa, especial, no? Podías tener todos los stats perfectos A excepción de uno, vale? ¿Cómo sabíamos cuál era el stat perfecto? Pues los apuntábamos Yo te hablo de que yo me he tirado horas literales Para pillar un Mewtwo perfecto, eh? Encendiendo la consola y apagándola Pum, 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 pum Constantemente Hasta que lo teníamos todo perfecto Luego ya hablaremos de esto un poco más específico Entonces Por aquel entonces Yo el internet que tenía Creo que era de la Dreamcast Y no había información No había nada en internet O sea, era todo Lo teníamos que currar nosotros, vale? Entonces, pues bueno Fuimos haciéndolo nuestro equipito y demás, ¿no? Sabíamos Que Mewtwo lo iba a llevar todo el mundo Porque era un Pokémon Que como ya digo No estaba baneado, ¿vale? Entonces Los pájaros Tanto Articuno como Zatos Como Moltres Moltres menos Moltres la verdad es que apenas se jugaba Pero los otros dos Casi todos los equipos lo tenían Y luego pues estaba Mewtwo, ¿no? Mewtwo lo llevaba todo el mundo Y casi todo el mundo Habría con Mewtwo, ¿vale? El primer Pokémon te sacaba Mewtwo Yo llevaba Mewtwo Lógicamente no soy gilipollas Lo jugábamos todo el mundo Y yo busqué un counter Que hay algo que realmente pudiese con Mewtwo Y lo encontré Lo encontré Mi Pokémon preferido De hecho se convirtió en mi Pokémon preferido Nuestro amiguito Snorlax ¿Qué hacía yo con el Snorlax? Pues tiene un ataque Que según he estado viendo Más adelante lo prohibieron en el competitivo Que es la autodestrucción, ¿vale? Tú lo que haces es que el Pokémon Revienta, explota, se sacrifica Y hace una cantidad de daño Pues que en este caso a Mewtwo lo matabas Lo bueno que tenía Snorlax Es que no moría nunca Era imposible que lo matase un Mewtwo Pero imposible, ¿vale? Quizá el ataque más fuerte para mí De aquella generación Era el rayo hielo Porque te podía congelar Era un ataque que tenía muchas cargas Mucho PP Y... Tiene un porcentaje de que te podía congelar al Pokémon Y por aquel entonces Si te congelaban un Pokémon En el Pokémon Stadium, en el normal No se podía descongelar Ya habías perdido hasta que el tío te reventase No sé si ahora Pues pasan unos turnos y se descongela No tengo ni idea Pero por aquel entonces Sí que era infinito O sea, tú congelabas a un tío Y ese Pokémon ya estaba muerto Entonces las batallas eran mucho De Mewtwo contra Mewtwo De que se tenían que... El primero que congelase Como que ganaba, ¿no? Al otro Mewtwo Entonces yo me busqué una alternativa Snorlax Ellos te atacaban O con rayo hielo O con psíquico Con algún ataque así y tal O por ejemplo también Onda a tronos Se utilizaba muchísimo Para paralizar al Pokémon Y yo lo que hacía automáticamente era Golpe cuerpo, creo que era Y luego autodestrucción Y te asegurabas en matar a Mewtwo O incluso una autodestrucción No lo recuerdo realmente Gente, estamos hablando de que es Pues hace ya Dieciséis años Hace un montón de tiempo Pero era algo de ese estilo, ¿no? Y era el counter principal O sea, yo sacrificaba un Snorlax Por un Mewtwo Y luego ya sacaba yo un Mewtwo Y reventaba muchas veces Casi siempre utilizaba yo De tres Pokémon Solía ser En el nacional, ¿eh? Hablo Mewtwo Snorlax Y creo que Articuno O por ahí andaba la cosa No me acuerdo A lo mejor Zapdos también Tú veías los Pokémon que tenía el otro Tú elegías seis Pokémon Y el otro, otros seis Y en la pantalla Tú elegías los tres que querías luchar No sabías tú con qué te ibas a enfrentar Entonces tenías que hacer un poquito de cábalas Mirar un poquito y tal, ¿no? Y así funcionaba eso Entonces, bueno Llegamos al torneo nacional Y... Empezaban las rondas Fuimos pasando Pum, pum, pum Había un chaval que era el favorito Sin duda Creo que se llamaba Eduardo Un tío muy flipaete Iba con la gorra de Asketchun Iba con los guantes Iba en plan cosplay, ¿no? Y toda la atención iba sobre ese jugador Porque el tío lo reventó Iba pegando a todo el mundo una paliza Tenía un Mewtwo perfecto Todos los Pokémon los tenía perfectos Yo tenía básicamente todos perfectos Pero no todos, ¿eh? Algunos stats no los tenía perfectos Pero casi todos Por ejemplo, el Mewtwo El stat principal Era el especial 408 Si mal no recuerdo Y la velocidad 358 Y eso yo lo tenía pillado La vida era 415 Y yo lo tenía en 413, creo Pero bueno Me enfrenté a él en semifinales Me enfrenté a él en semifinales Y eso fue, pues, apabullante Si mal no recuerdo No sé si éramos El torneo 500 personas o 700 Fue una locura Y nos enfrentamos en semifinales, ¿vale? Tú imagínate La gente le tenía un poco de Se crearon como un par de grupos Por así decir Que la gente iba conmigo Y otros con él Porque generó muchos haters Por aquella entonces Esa palabra ni se usaba Pero sí que lo generó Porque el tío iba de sobrado Como que se iba a comer el mundo Y tenía todas las papeletas ¿Se podría decir que era mejor jugador que yo? A lo mejor sí Puede ser El tío sabía que yo jugaba el Norlach Y sabía Sabía la técnica del Norlach O sea No podía yo hacerlo de autodestrucción De hecho, además Él tenía un Un Raidon, me parece O no Era Ah, no, no Utilizaba Golem Golem utilizaba Si yo utilizaba la autodestrucción Que era un ataque de tipo normal No le iba a hacer mucho a ese A ese Pokémon, ¿no? Yo sabía que el tío era listo Y que yo no podía utilizar la técnica Que estaba utilizando durante todo el torneo Entonces yo abrí con Mewtwo Y él también La batalla fue de la siguiente forma Rayo Hielo O sea Utilizábamos La Onda Trueno Que Tenía un 100% de Akurazi Y lo que hacía la Onda Trueno es Paralizabas al Pokémon Tenías un porcentaje de en cada turno Paralizar y que no hiciese nada Y aparte Por ejemplo Si yo paralizo un Pokémon con ese ataque Mi ataque Mi Pokémon siempre va a atacar antes que el suyo Independientemente de su velocidad de ataque Lógicamente si los dos están paralizados Es el más rápido Mi Mewtwo era súper rápido Siempre tragaba primero O si en el caso de que fuesen iguales Pues A veces uno, a veces otro Depende, ¿no? ¿Qué pasó? Pues pasó algo épico Le congelé a Mewtwo Y la gente, bueno Se volvió loca Eso fue espectacular Entonces Gané la partida O sea, gané Terminé Me costó y tal Pero ya con Mewtwo vivo La cosa cambiaba, ¿no? Era complicado, ¿no? Entonces Pasé ya de las semifinales Y llegué a la final Lo de la final ha sido una de las cosas que Bueno Esta experiencia en general ha sido Lo más épico que yo he vivido En el mundo de los videojuegos Pero sí que es cierto que la final en concreto Yo creo que es lo que más Me enfrenté en la final a mi compañero A mi amigo ¿Vale? Él llegó por un Por un seed, por así decir Y yo por otro Entonces Decidimos No jugar a Mewtwo Eso de primeras Y decidimos que El premio Iba a medias Todo lo que nos diesen ¿Vale? Estábamos con una pantalla de cine Bastante nervioso La verdad Joder Con tu amigo, ¿no? A mí me daba cosa En plan Madre mía, ¿no? El que me enseñó Por así decir Porque él me enseñó Él me enseñó Pero yo vicié Yo creo que mucho más Vicié mucho más Él me copió de hecho el equipo a mí No lo vamos a engañar Entonces Llegamos en la final Y nos pegamos Saqué a la Kazan Saqué Saqué Snorlax Él tenía un Chansey Chansey era un Pokémon Era Tier 1 Yo creo Por aquel entonces Era muy bueno Pero era un Pokémon Que tenías que empezar a hacer No sé si era evasión O doble equipo O algo de eso Para que el otro Fallase los ataques y tal Y él lo empezó a hacer Pero con el Snorlax Le reventé Y a raíz de ahí Ya la cosa fue A peor para él Total ¿Qué gané? Gané Gané Fue la hostia Una copa No sé qué Y según terminó el torneo Vino la televisión Etcétera Y me cogieron los de Nintendo Y me metieron en un cuarto Y me dijeron que El premio no era lo que me había llevado Que era consolas Premios En metálico Cosas Era Había más Me dijeron que iba a ir al campeonato de De Europa Y yo me quedé loquísimo En Londres ¿Sabes? En plan Tienes que ir a Londres Y tienes que competir en Europa Y yo me quedé que no sabía ni por dónde me venía ¿Sabes? Entonces bueno Me dijeron que Que no podía cambiar el equipo Que era lo que yo ya tenía Es algo que a mí me puteó Porque yo les dije que Que yo necesitaba Mejorar los Pokémon Que necesitaba más tiempo ¿No? Quiero decir que ya Yo muy poco tiempo jugando Que si era posible Y me dijeron que no Me cogieron el cartucho Para el tema también De clonación Cheat Había gente que utilizaba trucos Y tal Tenían que dar un barrido Al este Si yo tenía algún Pokémon Con clonado O utilizado con trucos Me baneaban De la competición Automáticamente No utilicé trucos La verdad Y entonces pasé Entonces bueno Luego me trajeron Otro cartucho En inglés Con mis mismos Pokémon Y todo eso Entonces bueno Nos dijeron Que Mewtwo Estaba baneado Entonces ya La composición de equipo Y todo cambiaba bastante Porque todo giraba En torno a ello Es lo que quizás No fuese tan fuerte Por aquel entonces La cosa cambiaba La verdad es que yo estaba Un poquito en desventaja En ese aspecto Porque mi equipo Yo no lo veía fuerte La cosa fue la siguiente Mi compañero A mi me daban La opción de De llevar a dos personas Llevé a mi madre Lógicamente Porque Yo era menor Tenía que llevar Un mayor de edad Y llevé a mi compañero A mi amigo Pero su madre no le dejó Entonces me llevé a otro Con el que vivía antes En otra casa y tal Entonces bueno Fuimos allí Conocimos Londres Turismo, etc Y el torneo de Europa Fue un poquito agridulce A Europa fuimos Los tres campeones El de la copa De nivel 25 El de la copa De nivel 50 Y yo el de la de nivel 100 Yo el equipo Que tenía por aquel entonces No era el definitivo ¿Vale? Ese sería el del mundial Pero fue algo Un poquito agridulce Porque yo no tenía Yo estaba convencido De que podía tener Un equipo mejor Total Que empezado la ronda Fase de grupos Y tal Fuimos avanzando Conseguí pasar Y a mi me ganó ¿Quién me ganó? Me ganó el campeón de Europa El francés Con un Raidon Que yo no tenía Por aquel entonces Y yo tenía Yolteon Tenía Zat 2 Tenía Pokémon Que él me podía reventar La verdad es que Como ya digo Fue un poquito agridulce ¿No? Pero al final Al final Con todo y con eso Conseguí un cuarto puesto Creo que fuimos 18 países 15 10 No sé 8 No 8 no 8 no Éramos mucho más No sé si 14 Creo que 14 Países No sé Mucho gente No sé exactamente Ahora mismo Y quedé cuarto Voy a quitar un poquito La música Porque me estoy rayando Quedé cuarto ¿No? Y me quedé un poquito Que ya digo Algo que fue un poco Agridulce Por así decir Yo sabía que podía hacer más No me dejaron entrenar Y tal ¿No? Entonces bueno Fue la hostia Quedé cuarto Y todo eso Y ahí acabó la cosa De forma temporal Antes de irnos Nos cogieron Y bueno Muchas gracias a todos Por venir Estaban muy orgullosos De Nintendo España Y tal Y no sé qué Los otros dos Les reventaron No llegaron mucho Pues lo que hay Y me dijeron Que por ser la copa De nivel 100 Yo tenía el pase al mundial Bueno Imaginaos la que se dio ¿No? Las madres y los padres De los otros niveles De nivel 25 y 50 Diciendo Madre mía Esto no es justo Porque tiene que ir Y otro no Y diciendo Bueno Es que no es cosa no Este es de Nintendo Es la copa de nivel 100 La de máximo prestigio Por así decir Total que Ellos no fueron ¿No? Y pasó una cosa curiosa Y yo creo que fue un poco El destino la verdad A mí se me borró el cartucho Por aquel entonces Había muchos bugs El juego tenía bugs De que cuando tú cambiabas Pokémon Se te podía quedar pillado el juego Sobre todo con la Nintendo 64 Al pasarte Pokémon y tal Al apagarla Bueno Total que a mí se me apagó el cartucho Entonces Fue como un aleluya Me dejaron entrenar El Pokémon El Pokémon de cero Y yo le pegué O sea yo recuerdo De que yo creo que no me he viciado A un juego más en mi vida Es la primera vez Que yo creo que En un juego De forma competitiva He dicho Yo quiero ser el mejor O quiero intentar llegar Lo más lejos posible Desde que llevo jugando A videojuegos Solo he tenido esa sensación O lo he querido hacer En dos videojuegos Que ha sido el Pokémon Y el Tekken En Tekken Conseguí campeonato De Madrid Pero tampoco le di muy a muerte En Tekken 3 Vale Entonces bueno Ahí sí que empecé yo ya A ponerme las pilas Tenía varios Tenía varios cartuchos De Pokémon Porque por aquel entonces Los ataques y todo eso Estaban limitados Los PP El Max PP Y cosas extrañas Estaban limitadas ¿No? Entonces Yo necesitaba varios cartuchos Para capturar Pues diferentes objetos Luego pasárselos Y toda la pesca Los objetos los podías pasar Ligados a algún Pokémon Creo para el Pokémon Stadium Y luego los recogías No sé exactamente ¿No? Y ahí empezó mi verdadera aventura Donde yo me puse Pero a full Fuimos a Sydney Si bien es cierto Que por ejemplo Fuimos creo que 4 días A Londres A Sydney ya La cosa cambió Ahí no eran 2 personas Ahí me llevé a la familia entera Durante 15 días Con todos los gastos pagados O sea Fue una experiencia Además Dio con los Con los Juegos Olímpicos de Sydney Que los estuvimos viendo Y todo eso O sea Que fueron 15 días De vacaciones Y de la hostia O sea Con todo pagado Comida y todo Era increíble La verdad Entonces Ahí empezó ya Mi verdadera aventura Ahí ya no estaba Mewtwo Lógicamente Mew tampoco Porque Mew Era un Pokémon Que lo podías conseguir A través de eventos Alguien que lo haya tenido Que te lo clonaba Etcétera y tal Los Pokémon clonados Estaban prohibidos Mew Ni Mewtwo Se podía jugar Entonces la cosa Estaba mucho más reñida Mi equipo Pokémon Había un Pokémon Mira Por aquí tengo Todo el tema Os lo voy a poner Y lo voy a ir leyendo Porque lo tengo por aquí Los Pokémon Pues lógicamente Tenía un stand máximo Mewtwo Era el que más Era el mejor Pokémon Y luego tenías otros Como por ejemplo Yo que sé Estoy mirando aquí Gyarados Gyarados Era un Pokémon Realmente fuerte Gyarados Se jugaba realmente No ¿Por qué? Porque era un Pokémon Quizá Predominaba bastante Quizá los Pokémon Eléctricos Se jugaban bastante Zat 2 O sin embargo O simplemente Alguien que tuviese Un ataque de este tipo ¿No? Del tipo eléctrico ¿No? Entonces Gyarados Era realmente mal En ese aspecto Porque un simple Pikachu Te tiraba un impactor Y te mataba Porque te quitaba El cuadruple Ya que tú eras Volador Y de agua O sea Había muchos Pokémon Que no se jugaban Y eran muy fuertes Por ejemplo Moltres Era un Pokémon Realmente fuerte Pero apenas se jugaba Porque A los Pokémon A los que él Le hacía frente Tampoco se jugaban ¿Vale? Por ejemplo Del tipo planta ¿No? Por poner algún ejemplo O veneno O cosas de ese estilo El único así Que era un poquito fuerte Era Venosar Era el único Que podías jugar Y tampoco Algunos he visto por ahí Que tenía Una combinación De que Te envenenaban Te hacían ahí Algún con beta Alguna cosita Pero no llegaba muy lejos Yo tenía Si mal no recuerdo Exegutor Que era tipo planta Y psíquico Y era un Pokémon Que estaba bien y tal Pero yo creo que No lo llegué a jugar Bastante No lo jugué mucho La verdad No lo jugué bastante Luego había otros Pokémon Por ejemplo Que se jugaban Muy poquito Pero eran clave A lo mejor Era el tipo fantasma Gengar Que era la hostia Era un Pokémon Bastante fuerte Yo no lo tenía A mí me tiraban mucho A mí me tiraban mucho Los Pokémon De tipo hielo Tipo psíquico O Pokémon híbridos Uno de los Pokémon Que más Me ha dado a mí partidas Y que fue la estrella Del mundial para mí En mi equipo A ver Que lo estoy buscando por aquí Porque es uno de los más fuertes Seguro Aquí está Es el número 15 Es Starmy Es un Pokémon Que tiene una combinación De habilidades Pero brutal O sea Puede tener Yo creo que de todo O sea Puedes tener casi de todo Yo lo utilizaba Con psíquico También podías tener Recuperación Algo no muy recomendable El Impact Trueno No Onda Trueno Para el tema de paralizar El Surf O la Hidrobomba esa Que no se jugaba mucho La Hidrobomba Porque tenía unos PP bajos Y en combates largos Te quedabas sin ese ataque Y aparte No tenía una curación De 100% Entonces tenías el Surf Tenía el psíquico La Onda Trueno Y el Rayo Hielo Me parece Era un Pokémon Que realmente Se combinaba bien Contra todo Contra todo O sea A ver Siempre había cosas Que te podían dar por saco Y tal Pero se defendía muy bien No hay un Pokémon perfecto Por supuesto Te salía un Jolteon Y te reventaba la cara Pero si tú lo combinabas Con otros Pokémon Como por ejemplo Un Raidon Yo utilizaba mucho Por ejemplo Raidon Alakazana a lo mejor Y Starmine Esas tres O en vez de Alakazana a lo mejor En un momento dado Articuno O yo que sé O Zardos O Jolteon Por poner algún ejemplo Entonces yo lo que hacía Era una combinación De esos Realmente tú sacabas Un Starmine Y lo que te podía reventar Como no se jugaba A planta No se jugaba A esas cosas Pues entonces Era un Jolteon Un Zardos O alguien Del tipo eléctrico Entonces tú cambiabas Rápidamente A un Raidon Por ejemplo Y ya le humillabas Ya que eras Inmune a sus ataques Bueno gente Hablemos un poco De mi equipo Pokémon Que me estoy aquí Enrollando Va a durar mucho el vídeo Lo que hay Os he comentado muchas cosas Y eso que estoy resumiendo Bastante Bueno Como os he comentado Starmine Un Pokémon para mí Muy completo Tipo agua Tipo psíquico Lo utilizaba con surf Con psíquico Con Rayo hielo Y onda trueno Aunque en algún momento De Del torneo No en este Sino creo que en Europa O no sé dónde También lo tenía con rayo Para posible Mirror Reventarla y tal Alakazam Uno de mis De mis Pokémon preferidos Está en el top 3 De mis Pokémon preferidos Es el Pokémon Más fuerte De ataque especial Después de Mewtwo En la generación primera Era Eso era una bestia O sea Era blandito No tenía mucha vida Pero era rápido Y pegaba unas hostias Como pales O sea Tú tenías que entrar Con el onda trueno Y a raíz de ahí Pum 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 Para adelante Era brutal Incluso tenía recuperación Para curarse O sea Era Un Pokémon A mí me encanta Alakazam Brutal Además hay una anécdota Bastante graciosa Con Alakazam Muchos sabéis Que este Pokémon Está basado en Urigeler Un supuesto Mentalista Que doblaba cuchara ¿No? Un truco que hacía Urigeler le Le mandó a Nintendo Por utilizar su imagen Con este Pokémon Y yo tenía Ese nombre Lo tenía puesto ¿Vale? El Urigeler Y claro Pues yo salí En la televisión De España En la de Alemania En muchas televisiones Del mundo Y cuando salía Mi equipo Pokémon Lo tenían censurado En vez de poner Urigeler Urigeler Perdón Salía una Una Yo que sé Una pegatina Que ponía Alakazam ¿Sabes? Muy falso O sea Bueno Alakazam como segundo Pokémon Starmy Zat2 y Articuno Me quedan dos Raidon Y por último Una de las estrellas Yo creo Del campeonato En general Que me copiaron Muchos Que fue Yolteon Yolteon No lo jugaba mucho Y después del campeonato De Europa Vi bastantes Vi bastantes ¿Eh? ¿Qué pasa con Yolteon? ¿Por qué decidí jugar Este Pokémon? Ya tenía Zat2 ¿No? Pues se lo voy a decir Rápidamente Era el Pokémon Más rápido Del juego Después De Electrode Electrode Es el Pokémon Más rápido Del juego Con 378 La generación 1 Sin embargo Este Pokémon Era una mierda En todo lo demás O sea No tenía mucho ataque especial No tenía grandes cosas ¿Vale? Luego teníamos A Mewtwo Con 358 Aerodáctil Y Yolteon Alakazán También tenía 358 Los tres Pokémon Más rápidos Del juego Después de Electrode Entonces Yolteon Era brutal ¿Por qué? Yo Yolteon Lo utilizaba mucho Contra Contra Zat2 Y diréis Coño Si Zat2 Es de tipo Eléctrico Sí Pero también El volador Por lo que Mi ataque eléctrico No le va a hacer El doble Porque es volador Pero tampoco Le va a hacer La mitad Porque es eléctrico Sino que le va a hacer Un ataque normal Le quitaba muchísimo O sea Yolteon Se comía a Zat2 Por todos los Porque él no te va a hacer daño No tenía nada Que te pudiese hacer daño ¿Me explico? Entonces Yolteon Era brutal Y al ser El más rápido Del juego O de forma competitiva De lo que se jugaba Opté por él Me dio muchísimas partidas O sea Es que te comías A los Starmis Te comías a Articuno Te comías a Zat2 O sea A mí me ha dado Muchísimas partidas Entonces Una Uno de los De la composición Que yo jugaba Podría ser Raidon Starmis Y Yolteon Por ejemplo Incluso A lo mejor En vez de Starmis En un momento dado Articuno ¿No? Siempre que se compenetrasen Bien entre ellos Que yo pudiese cambiar Siempre de forma segura Por ejemplo Una de las cosas Que yo hacía muchísimo Me la jugaba mucho Pero me dio El poder de llegar Hasta donde llegué Yo habría por ejemplo Con Raidon ¿Vale? Y me enfrentaba A otro Raidon ¿Qué te va a hacer Raidon? Te va a hacer dos cosas O Surf Que lo podías utilizar Lo que pasa Que Surf Era una habilidad Muy arriesgada De utilizar Porque Raidon El ataque especial Que es lo que se basa El Surf Lo tiene muy bajo O sea Lo tendrías que tener Al máximo Y aún así es poco Y rezar Porque el otro No tuviese La defensa especial En este caso La especial también Al máximo Si tú le tienes Un Surf A un Raidon Le vas a hacer El daño por 4 Pero como tienes Un escalado Tan pobre Pues no le vas a hacer mucho Recordad que Si yo tengo Por ejemplo Un Pokémon De tipo tierra Y utilizo Un ataque de tipo tierra El daño va a ser Mucho más grande Que si utilizo Un ataque Que no es de su tipo ¿Vale? Por lo que El Surf Era muy arriesgado De utilizarlo Y es una vida Que podías aprender Entonces se solía Optar casi siempre Aunque a veces La gente tiraba El Surf Por supuesto El terremoto Terremoto se utilizaba Porque el terremoto Le va a hacer por 2 Y con un crítico Lo vas a matar O si no lo haces crítico Lo vas a dejar A un toque Entonces yo lo que hacía Mucho Me la jugaba tanto Que la gente Lo que te solía hacer Era tú tirabas terremoto Y te cambiaban Un Pokémon volador Que iba a ser inmune Entonces yo lo que hacía Era que le tiraba No recuerdo el nombre En español Es el ataque este Que caía en rocas del cielo Rock slide O algo de eso En inglés Y cuando cambiaban El Pokémon volador Lo mataba de una hostia Era jugársela Muchas veces El tío no cambiaba Y me jodían Pero la mayoría De las veces Si que cambiaban Porque dicen No me van a hacer esto Boom me cambio Soy inmune Y tengo un artículo Que te va a reventar Al siguiente ¿Sabes lo que te voy a decir? Porque es más rápido Tipo hielo O te tiraba algo de agua O lo que fuese Entonces yo tiraba eso Cambiaban pum Un reventado Por ejemplo Entonces bueno El primer día Fue una fase de grupos En el mundial Tuvimos que jugar Así Fueron ocho partidas Todos contra todos ¿Vale? Los que más puntos tuviesen Pasaban a A las semifinales Los cuatro primeros El claro favorito Era un niño De Estados Unidos Que había ganado a todos Se hizo un 7-1-8-0 El tío Era un sobrado Era un niño Pero era un puto sobrado Le entrevistaban Y le decía Bueno Estoy muy cómodo No sé qué Mañana probaré técnicas nuevas Decía En plan Venga O sea Técnicas nuevas O sea Me he hecho un 8-100 Y tengo que probar cosas nuevas Decía el gilipollas O sea Entonces El tío se hizo un 7-0 O un 8 Lo que fuese Y el tío ya pasó Os pondré imágenes Porque no me acuerdo exactamente El tío pasó a la final O sea A las semifinales Por otro lado Se había clasificado también El alemán Y el inglés De Reino Unido Yo tenía Creo que fueron Tres victorias O algo de eso Y había Había como Un triple empate O cuatro Tres o cuatro personas Estábamos empatados A tres puntos Y jugué en mi última partida Y me jugué contra Creo que fue el francés El que ganó la final De De Europa Que me ganó a mí En las semifinales Por eso que de cuarto Me enfrenté a él Si yo ganaba Pasaba Y si él me ganaba A mí Había un empate De la hostia Entre tres y cuatro personas Había que hacer desempate Y demás O sea Unos nervios Yo no he tenido más nervios En mi vida Por suerte Le pegó una paliza Pero brutal El tío me sacó a Yolteon Que era un Pokémon Que yo jugué Y él no lo tenía Y me lo copió Y yo cogía Rayon Uno de los Pokémon Que él jugaba Y yo no lo tenía Pero porque Yo no pude tampoco entrenar Yo sé que necesitaba Un Pokémon De tipo Roca O algo así fuerte Y las dos opciones El tier uno Por así decir De esos Pokémon Eran dos No había más Era Rayon Y Golem Eran los dos mejores Pero bueno Entonces Yo le pegó una paliza Que alucinas O sea Su Rayon me lo comí Con el mío Luego me sacó a Yolteon Que no te puede hacer Absolutamente nada Me lo Le reventé Y el tío Estaba picado ¿Sabes? El tío Madre mía No sé qué Los críticos Esto Lo otro Venga A tu casita Campeón Entonces Llegamos a las semifinales ¿Vale? Se clasificó Para la final Yo jugué Contra el campeón Del mundo Y perdí Estuvo bastante nivelado La verdad que estuvo Muy chulo Pero perdí Y me quedé fuera Me quedé Bueno pues Tercero o cuarto puesto Y el alemán Consiguió ganar El niño De Estados Unidos Me jugué yo El tercer puesto El podio En este caso El bronce Con El de Estados Unidos Yo creo Sinceramente Que fue la partida Más tensa O quizá Más espectacular Del torneo Estuvo muy bien La gente Pues lógicamente El favorito Era él Se había hecho un 8-0 Perdió en plan Pero al límite Ya sabéis Como también Pokémon Muchas veces Bueno pues Fue de la siguiente manera Fue un combate Que los primeros Pokémon Creo que nos lo reventamos Los dos Me parece En plan Nos lo reventamos No sé cómo fue exactamente No lo recuerdo Y nos quedamos Con lo siguiente Él tenía un Starmie Y yo saqué a la Kazan ¿Por qué? Porque como os he dicho antes A la Kazan Se comía Starmie Por todos los lados Además que se curaba Y se curaba bastante Starmie también lo podía Llevar con recuperación Pero se curaba menos Y no era muy recomendable Aunque hay gente que lo tenía Entonces Funcionaba de la siguiente manera Onda Trueno Paralizar Y Onda Trueno Eso hasta ahí Y era a base de De Psíquico Porque el Psíquico Quitaba mucho Incluso El Otro Si te tiraba algo de agua Yo creo que el Psíquico Te quitaba más Era un ataque mucho más potente Pero Las hostias que pegaba la Kazan Eran increíbles Entonces Estábamos ahí Y ahí pum pum No sé qué Yo tenía la Kazan jodido Y se acababa el tiempo Iba por tiempo Porque había muchos combos pesados De muchas rondas Se podía hacer eso Pero en plan media hora Había combos de dormir O de hacer Doble equipo Doble equipo Doble equipo Creo que era O evasión Para que el otro fallase Curación Por ejemplo Con Chansey Se utilizaba mucho Creo que era No me había mucho caso Pero creo que eran las dos cosas Doble equipo y evasión O algo de eso Entonces Para que el otro fallase Ataques Basados en físico Como podría ser Por ejemplo Roca O ataques normales De lucha Etcétera Y por otro lado Pues el otro Para los especiales Y empezaba a hacer eso Hacer eso Hacer eso Y se iba curando Llegaba un momento En que el otro fallaba Todo lo imposible Que te diese ¿Sabes? Era imposible Y entonces el Chansey Tenía una mierda de ataque Pero te iba desgastando Poquito a poco Tenía una habilidad Con no sé cuántos mil de PP Que te iba desgastando Y te iba matando Entonces por eso Había tiempo X ronda Las que fuesen Llegamos a la última ronda Entonces estábamos empatados A un Pokémon El último Pokémon Que ganase O sea que Cuando se acaba el tiempo El Pokémon que quede en pie Con más vida Gana Si en este caso Empatábamos a Pokémon Entonces Yo me la jugué Me la tuve que jugar Estaba la Kazan Si mal no recuerdo Contra Starmi A la Kazan Creo que tenía menos vida Yo sé que Si me daba una hostia Perdía Entonces yo lo que hice Fue cambiar de Pokémon Cambié de Pokémon A Raidon Si el otro le tiraba a Surf O lo que sea Me mataba Y el otro se paralizó Y gané Tercer puesto Eso fue Pero espectacular O sea Fue Fue la hostia Fue una experiencia Pero vamos Un subidón Gente Y el niño Pues al final a casita Sin medalla Y sin polla Por chulo Y brutal La verdad es que estuvo muy guapo Como ya digo Estoy resumiendo muchas cosas Algunas Pero vamos En general Fue un poquito eso ¿No gente? Una experiencia inolvidable 15 días Como ya digo El videojuego que yo más he viciado En general Ha sido ese O sea A Pokémon En plan de competitivo De querer ganar De decir Quiero llegar a algo realmente Y en el mundial pude hacerlo En Europa no Pero en el mundial sí Todos los Pokémon ya perfectos Sabiendo unas bases ya Unas estrategias Como ya digo Yo siempre sacaba El trío de Pokémon que sacaba Se compenetraba bien entre sí Etcétera Lógicamente Los otros también La gente no era mala ¿Sabes lo que te quiero decir? Estábamos hablando De que yo en el campeonato de España No sé si fueron 500 o 700 personas Ojo eh Estuve yo todo el día ahí Rondas y rondas y rondas Lo que más se habló En las noticias En general Fue de que Yo sabí mucho Por el simple hecho De que yo era el jugador Que más lejos llegó Por así decir En menos tiempo El juego salió en el 96 Y todo el mundo Llevaba jugando mínimo De 2, 3 hasta 4 años Porque fue en el dormir el torneo Y os vais a sorprender Pero yo solo llevaba 4 meses jugando La gente no se lo creía Me decían Pero ¿Cómo es posible? 4 meses No sé qué Y yo pensando Esos 4 meses han parecido un año Porque le he dado 24-7 Es lo que os digo eh La gente llevaba ya años Y yo llevaba 4 meses O sea muy contento por eso ¿Sabes? Y bien Bien en general Bien ¿Qué pasó después de eso? Pues bueno Yo me ofrecieron trabajar Trabajar ¿Sabes? Pues más o menos casi Me ofrecieron Entrar como de ayudante Que me iban a enseñar De beta tester Y tal ¿No? Yo era un niño Pero me querían como Ir metiendo En la compañía de Nintendo Mi padre decidió que no Porque tenía que estudiar Blablabla Y al final nada Algo de lo que siempre A mí me ha tenido Ahí esa espinita ¿No? Ahí clavada siempre un poco Porque yo no podía decidir Por mí mismo Porque era un niño Por así decir Y yo quería Pero se decidió que no Y al final pues no Ya sabéis cómo va esto ¿No? ¿Y qué pasó después de eso? Bueno Yo en Sidney Ya tenía el Pokémon El siguiente Pokémon El Joujo este De las pelotillas Era el Pokémon Plaza Y el Pokémon Oro Yo lo tenía en japonés Os vais a sorprender también Pero yo me lo pasé Incluso conseguí los Pokémon En plan Los legendarios y todo En japonés me lo pasé Sin un clio me lo pasé No me digas cómo Yo recuerdo de Yo qué sé De liarla No sé si miré por ahí Incluso cosas En la Dreamcast En la consola por internet Alguna traducción en japonés Alguna cosa Bueno Sé que al final yo me lo pasé Y yo lo tenía allí Y los chavales Esos que estaban en el tono Flipaban en plan Madre mía Cómo lo tiene No sé qué tal Y ahí se acabó Pokémon para mí Así La verdad es que se acabó Una vez ya eso Ya la cosa fue para abajo ¿Por qué? Porque yo jugaba Pokémon Os voy a ser sinceros De una manera Extremadamente competitiva Mi círculo de amigos No jugaba Pokémon O sea jugaba Pero de manera casual O sea para mí no era un reto No podía jugar contra ellos Y la gente que jugaba competitivo Y tal Pues ya nos fuimos distanciando Los que conocí así un poco Y eso Y también fue cierto Que el apoyo que le dio Nintendo Al competitivo Después de eso fue nulo El siguiente torneo mundial Que hicieron fue en 2008 Por lo que he estado viendo Por ahí O sea que La cosa ¿Sabes? Entonces yo me fui Yendo de Pokémon ¿Sabes? Un poco forzado Porque yo jugaba Pokémon Y no era igual ¿Sabes? O sea no Yo quería luchar contra gente Quería competir ¿Sabes? Después de esa experiencia Yo no podía pensar en otra cosa Sino que en la competición De Pokémon Competir Es lo que yo quería Y entonces lo fui dejando Y entonces lo fui dejando Sí que es cierto que Pues Pokémon Plata Y eso Tenía mis Pokémon Mis cositas Etcétera Pero a raíz de ahí Ya nada Fueron sacando Pokémon Y yo ya pues Perdi un poco el interés O sea siempre me ha encantado Siempre me ha informado He ido mirando cosas Cuando ha habido competitivo He mirado partidas Y tal ¿No? Pero Me da un poco de pena Pero es así ¿No? Se fue apagando De una manera un poquito forzada Por así decir Y cuando Llegué al canal de YouTube Y tal Y conté un poquito mi historia Por encima La gente me decía Pues sube Pokémon Sube Lota No sé qué Etcétera Y yo vi como era Pokémon en YouTube ¿No? Veía que no era como yo lo jugaba Sino que Había canales en el competitivo Pero realmente Lo que más audiencia tenía Y lo que tiraba Eran Pues modos que habían salido nuevos Por así decir Como el random lock Es el no sé qué Cosas que son Una room que estaba modificada O algo de eso Por lo que he estado viendo Y tiene una especie de Reglas y unas cosas Y estaba guay O sea Me gustó Y me llamó la atención La verdad Pero a mí me gustaba el competitivo Y yo decía Joder Yo es que si subo esto Yo tengo que hacerme un equipo Perfecto Y jugar online Loco o algo Yo que sé Yo es que Lo he vivido así ¿No? Y es lo que yo pensaba Y nunca lo subí Voy a ser sinceros Porque Tenía miedo A después de todo esto No estar a la altura La verdad Es el miedo que yo he tenido un poco En el tema de YouTube Y Pokémon No estar a la altura Después de lo que yo he vivido Y por decirlo de alguna manera Lo que yo he sido en Pokémon En plan Joder ¿Sabes? Está el listón un poquito alto Y si no llego Porque claro Si yo tengo que subir Pokémon En la primera generación Ten por seguro Que en el online Lo voy a reventar Pero Estamos hablando de que hay más de 700 Pokémon No me conozco ni la mitad De forma competitiva Sus ataques Ha cambiado mucho Ahora se juega dos para dos He estado viendo ¿No? En plan Es distinto ¿No? El Pokémon ahora Ha cambiado Supongo que para mejor Eso espero Porque ahora sé que por ejemplo En los torneos Están todos los Pokémon O casi todos ¿No? Bueno Todos o casi todos Los legendarios así chetos Están baneados Algo que me parece genial Hay ciertos ataques Que están también baneados Como la autodestrucción Que yo abusé de él Con Snorlax Para cargarme a los Mewtwo Que estaban rotos Pues bien Pero Pero ya os digo gente Me exigía mucho Pero yo si lo hubiese a jugar A mí me gustaría el competitivo Aunque No descarto hacer algo Como estáis viendo en el título También pone Lo que está por llegar Pues de momento Nos vamos a centrar En el Pokémon GO Ya me he estudiado Ya sé cuáles son Los Pokémon más fuertes Sé cuándo hay que evolucionarles Básicamente Ya sé todo un poco Todo del juego Sé cuáles son los más fuertes El Tier 1 Por así decir Los 5 Pokémon más fuertes Cuándo pillarlos Cuando no sé qué Cómo subir de nivel O sea ya me estoy informando bien Para cuando lleguen las batallas Lógicamente Esto no es el Pokémon Que todos conocemos Esto es de darle a toda hostia Y esquivando Es distinto Pero bueno Quiero darle al Pokémon GO Quiero traer los vídeos Un poquito Buenos Por así decir Pero no descarto En un futuro Subir algo O yo que sé Experimentar con algo De Pokémon Experimentar algo No sé En plan Pues una serie de esas Que vosotros decís O ya veremos Ya veremos No descarto nada Tampoco Os puedo decir que sí Que sí Que vamos a hacer esto Algo habrá Pero lo que no sé Es el qué Ese es el tema Y poquito más Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí Seguramente me haya dejado Alguna anécdota Alguna cosa El vídeo va a durar bastante Son muchas cositas Quizá algún día Hablemos algo más de ello Ya os digo Muchas horas Viciadas Los Pokémon perfectos Ya sabéis lo que es Por aquel entonces No había crianza de esa Ni huevos Ni polla Era coges un Pokémon Apuntas en un papel Los stats Vas apuntando Vas apuntando Vas apuntando Y tal Tenías que saber exactamente En qué nivel Y evolucionarlo Cuando ¿Sabes? Cuando meterle también Los chutes Eran las vitaminas El hierro y tal No era lo mismo Meterse a un nivel 10 Era un momento clave siempre ¿Sabes? Tenías que esperar En un nivel clave Y a raíz de ahí Para que se quedase más ¿Sabes? Y así funcionaba Mucho vicio Una experiencia muy buena Y poquito más Me gustaría seguir hablando de esto Pero nos podremos tirar aquí Hasta mañana Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Lo podéis apoyar Con el típico me gusta Y nos vemos en el siguiente ¡Chao gente!